¡Atención Lautaro! Este martes 21 de febrero se realizará una masiva corrida nocturna Fluor, actividad aniversario que tendrá como punto de partida el frontis del municipio. Todo desde las 20-30 horas. Inscripciones, fanpage, unidad de deportes, municipalidad de Lautaro. Categorías, familiar 1.5 kilómetros, juvenil 5 kilómetros y todo competidor 8 kilómetros. Apresúrate para ser parte de esta corrida nocturna, ya que los primeros 200 inscritos recibirán un kit de regalo. Todos invitados a esta actividad gratuita del aniversario 136 de nuestra ciudad. Organiza, unidad de deportes, invita, alcalde Raúl Chifreli Díaz y Consejo Municipal.